a la persona que nos ha de acompañar durante este taller. Antes, animarlos a todos a que puedan avisar a los compañeros que faltan todavía que faltan todavía iniciar el taller, por favor avísenles. Bien, está con nosotros el maestro Antonio Martín Adrián. Él es maestro de primaria, licenciado en ciencia de educación por la Universidad de Lagunas en las Islas Canarias, Tenerife, España. Es un privilegio para mí presentarlo a él, es una persona a la cual tuve el privilegio de conocer el año pasado y algo que me impresionó de él es la facilidad que tiene para compartir. Entre Perú y Islas Canarias hay una diferencia horaria de cinco horas. En este momento para él son las 10 y 17 de la noche. Él ha tenido a bien acompañarnos y estar con nosotros para poder capacitarnos el día de hoy. Este es nuestro tercer módulo que iniciamos. Antonio es una persona a la cual aprecio, admiro y quiero muchísimo en estos meses que lo conozco y muchas de las cosas que he aprendido yo se las debo a Antonio. Antonio, muchas gracias por ese desprendimiento que tú tienes, por ese cariño que tienes con la educación en todo el mundo. Capacitas en México, capacitas por toda España, capacitas en Honduras, en Bolivia y no sé dónde más seguramente nos contarás unos minutos. Gracias por estar aquí. Hoy día trabajaremos las sumas pensando y las restas sumando y realmente dejo el tiempo contigo. Me siento contento de que estés aquí y voy a pedir a mis colegas, maestros, que por favor prestemos la máxima atención y anotemos todo. Esto está siendo grabado, va a quedar en YouTube para que ustedes lo puedan revisar. Antonio, bienvenido. Perú, Puno Perú, te da la bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad de compartir experiencias con colegas de ese gran país que es Perú. Pues nada, pues si ya tú me pasas el testigo, pues me meto de lleno. Bueno, vamos a estar como 50 minutos con la suma, 50 minutos con la resta. Tienes que autorizarme a compartir pantalla, que me imagino que lo habrás hecho. Si no, lo compruebo yo. Creo que sí, sí está hecho. Ok. Pues muy bien. A ver. Se está viendo mi mesa aquí, mi mano. Carlos, contéstame. Sí. Se está viendo, ¿no? Ok. Voy a compartir un video a ver si se ve. Nos faltó hacer esta prueba. Nos pusimos antes a saludarnos. Ok. Déjame ver aquí. Pongo este video a ver si se escucha. Bien, amigo, dale. ¿Cuánto da eso, campeón? Venga. Diez y diez, veinte, cuatro más cuatro. Se escucha y se ve. Contéstenme, por favor, para yo saber. Se ve y se oye bien. Se escucha. Pues nada, vamos a comenzar a reflexionar sobre la suma y la resta. Vuelvo a compartir pantalla y me voy acá. Bien, cuando se habla de suma rápidamente, las maestras y los maestros les viene esta cosa aquí a la cabeza. Coloca las unidades con las unidades y las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Y a ver ahora cuánto es, pues sumo primero las unidades y el signo más va aquí a la izquierda o va a la derecha o dónde va. Y si pasa de diez, lleva una, se la pone a las decenas y así. Cuando una maestra o un maestro está enseñando esto a los alumnos, no está enseñando a sumar. Eso no es sumar. Sumar es otra cosa diferente. Lo que le está enseñando es el algoritmo tradicional de las operaciones aritméticas. En este caso de la suma, una toa que ya no sirve para nada desde hace cuarenta años, que es inútil. Aunque siguen, por desgracia, llenando las pizarras en todos los lugares y en todos los países. Esta forma de pensar o de actuar ya no es útil. Nadie la hace. No es porque lo diga yo, sino que nadie la hace en un sitio donde haya que calcular. Farmacia, tienda de abasto, gasolinera, en ningún sitio. Agencia de viaje, entidad bancaria, nadie la hace. Pero esto es lo que se le enseña a los niños en las escuelas, tanto de Perú, de México, de España y de muchos países del mundo. Qué curioso que Singapur, un país que estaba hecho un desastre hace 30 años, tuvo un político inteligente que mandó a mucha gente a estudiar fuera y al regresar. Dice que hay ahí fuera que aquí no tenemos. Empezaron a poner un montón de ideas que ellos habían visto y entre ellas las operaciones con algoritmo, algoritmo flexible, abierto. Hay muchos para la suma, muchos para la resta, muchos para la multiplicación y muchos para la división. No uno, que esto lo llevaron los españoles cuando se produjo la enculturación. ¿Qué es una enculturación? Pues el choque entre dos civilizaciones y una con mayor poder, pues generalmente militar, se impone sobre las otras y pone su cultura, impone su cultura. Entonces esto lo llevaron los españoles a América. Bien, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos que tú siempre sigues esos pasos y tienes el mismo resultado. Por ejemplo, algoritmo para llamar por teléfono, puede responder a esto. Uno va donde está el teléfono, dos descuelga, tres marca, cuatro espera el tono, quinto habla. Más o menos, este es el algoritmo para hablar por teléfono. Cuando una maestra o un maestro le dice, a ver niño, coloquen la unidad con la unidad de las decenas y las decenas que le voy a enseñar a sumar. Si pasa de diez, no le está enseñando a sumar, lo que le está enseñando es el algoritmo tradicional de la suma. Un algoritmo que eso viene de la India, del siglo VIII, IX, por allí, siglo VIII, IX, de la India pasa al mundo árabe y del mundo árabe pasa a Europa. El primer libro donde se recogen esos algoritmos que se siguen practicando hoy en día, aunque nadie los hace, se publica en 1202. No crean que los algoritmos esos se utilizaron rápidamente, se utilizaban los números romanos y hubo una gran pelea de toda la vida se ha hecho con números romanos y cómo ahora se va a hacer con esas cosas raras, que la cosa rara es la que se hace ahora en las escuelas. Bueno, pues eso ha llegado hasta el siglo XXI, pero ya no es útil, no es útil desde el siglo XX. Se necesitan otros algoritmos que sí enseñan a pensar y a razonar. Y esto es lo que atrofia la mente de los niños y no los deja avanzar. Bueno, pues vamos a empezar. Es importante dominar la descomposición del número. Yo no me voy a meter ahí porque sé que eso ya lo han trabajado con Carlos o lo seguirán trabajando. Y me voy a meter directamente también por el tiempo con lo de los algoritmos. Bueno, sí conoce las regletas de Cuisinell que Carlos se las ha presentado. Y yo lo que sí les pregunto es de qué color es el 1. Y los que quieran animarse lo van poniendo en el chat. ¿De qué color es el 1? ¿Y el 10 de qué color es el 10? Por favor, por favor, lo van escribiendo ahí en el chat. Muy bien, excelente. Entonces el 1, ok, veo que me habías dicho que era de este color. Ah, ¿y el 10 de qué color es? Porque estos son 10 o no son 10. Claro, dice naranja. Pues fíjate que todos estos son del mismo tamaño que el naranja. Entonces serán 10. Dice, y todos esos de colorcito, Tony, dice, esos son como los blancos que dicen que es el 1. Entonces el 1 no es blanco ni el 10 es naranja. Todo el 1 es una idea, un constructo, una idea. 1 es una idea, un constructo. Uno puede ser todo lo que uno llame 1, ¿vale? 1 tijera, 1 lápiz, 1 bolígrafo, 1 gafa. Pero otro día hablamos del concepto de 1. Bueno, eso es importante porque hay gente que se le estalla la cabeza cuando tú le dices, no, el 10 es el naranja. Le digo, claro, si tú lo comparas con la blanca y llamas a la blanca 1, efectivamente, la naranja es 10. Pero si yo llamo 1 a esta, a la de color rojo, porque el 2 no es rojo, el 2 no tiene ningún color, ni el 10 tiene color, ¿vale? El 2 lo llamo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1 y 5, 1 es 5. Con lo cual la naranja ahora veo que vale 5. Y si yo llamo 1 a la amarilla, 1 y 1, mira, 1 y 1, pues ahora la naranja vale 2. Pero claro, si yo llamo 1 a la naranja, perdón, a la blanca, la naranja vale 10. Como están viendo, el valor está en función. Vamos a utilizar regletas para enseñar a pensar. No es la naranja vale 10. Por supuesto, salvo que digamos lo contrario, si el que comparamos es con la blanca, que sería, lo llamaríamos 1, la naranja vale 10. Pero no se fijen en sus mentes que la naranja vale 10 y la blanca vale 1. Porque ahora si yo digo, miren para acá, la roja vale un sol. Un sol. Se pone así, un sol. Pues si la roja vale un sol. ¿Cuánto vale la blanca? Y lo que estamos viendo, lo que nos interesa es ver la relación que hay aquí. Ah, mitad o doble. Si me fijo en la blanca es doble. Si me fijo en la roja es mitad. Ah, pues la blanca ahora vale 0.50 centavos. Pero no me dijiste que valía 1. Entonces vean que todo está en función de lo que tú llames 1, adquieren valor la sol. Bien, salvo que digamos lo contrario, las regletas funcionan así, ¿no? Generalmente el 1 es el blanco, pero no solo nos vamos a quedar con el 1 blanco, sino podemos llamar 1 a la naranja. Y si llamamos 1 a la naranja que tengo, piensen en un sol, un sol. Pues ya esta me vale 50 centavos. Oye, y aquellas que vimos antes, las que pusiste, dice, espérate, si me divides un sol en 5 partes, que ya estamos fraccionando, ya me aparecen las fracciones. Ah, entonces cada una de estas ahora me va a valer 20 centavos. De acuerdo, importante. Pero bueno, salvo que digamos lo contrario, este es 1 y este es 10. Con lo cual, ¿y dónde se pone el 1? ¿Aquí a la izquierda o a la derecha? Y hay unas discusiones. La verdad que me van a perdonar porque yo tengo mis billetes de soles, pero no sé dónde los puse que no los encuentro. Entonces vamos a aprovecharnos de los amigos mexicanos que tenemos los billetes de ellos aquí. Y entonces, ¿cuántos pesos tengo aquí en total? Dice, hombre, pues tienes 500, 700, 850 pesos. Mira y mira cómo los puse así. Y si lo pongo de esta forma, ¿cuánto tendré? Dice, hombre, lo mismo. Y si lo pongo así, y este por aquí, y este por acá, ¿cuántos pesos tendré? Dice, hombre, lo mismo. Da igual cómo tú lo coloques, pero la gente se pone con una discusión, ¿no? Porque esta va a la derecha, ¿por qué las unidades? Claro. Si tú lo que tienes en mente es que le vas a enseñar esto a los niños de unidad y de escena, pues entonces sí, pero recuérdalo, que tú cuando le enseñas eso, lo que estás enseñándoles son los algoritmos tradicionales que no sirven para nada. Nadie los hace en ningún sitio. Mira la demostración. Miren a ver si conocen este lugar de Perú. No verán nunca nadie. Haciendo, colocan las unidades, salvo que te metas en una escuela, ¿eh? Pero yo hablo de la vida diaria porque las niñas y los niños van a las escuelas aventistas para que los preparen para la vida cotidiana en matemáticas. Yo me refiero a las matemáticas. Y entonces no vas a ver ningún banco, restaurante, farmacia, gasolinera, tienda de abarrotes donde coloquen uno debajo del otro. La gente, y no hacen cálculos ahí todos los días. Todos los días hacen miles de operaciones la gente. Pero eso de colocar unidades con unidades, eso sí, si entran a una escuela lo que ves en los pizarrones. Bueno, pues nadie lo hace. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y empezamos de preescolar. Ah, pues mira, ¿esto qué es? Pues esto es el diecio, diez más uno, y se llama así, diecio, uno, que también le dicen once. Lo vamos a escribir así y se puede poner así para no ponerlo, porque el once se escribe de esta forma, diez más uno. Esto es once, esto es un convenio. El once es este, un diez más uno. Ah, mira ahora. Ah, vale. Entonces, también lo puedo poner así, uno más diez, claro. Y ya empezamos a hacer pajaritas. Estamos en preescolar, primero de primaria. Ya empezamos a hacer pajaritas. Mira qué bien. Ah, qué chachi. Pajaritas, o si quieres, haces cafetera. No sé, como tú quieras. Vale. Pues venga, chicos, vamos a ver ahora este número. Este es el dieciocho. Hay alguien que tiene micrófono abierto. Dieciocho. Uno. Un micrófono más y te va a traer de venir este más. Sí, puede entrar. Acá, entonces así lo haremos. Así lo haremos. Luzajón. Luzajón y su micrófono. Estamos viendo aquí la propiedad conmutativa. Se empieza a trabajar desde el preescolar con el material. No esto a la pizarra. Voy a hacer esto a la pizarra porque se sabe dónde hemos metido la pata desde el principio que es con la metodología. Aquí no respetamos la metodología propuesta por Brunner. La manipulación con objetos cotidianos. Mira, yo tengo tres tres lápices. Tengo cuatro. Regalo uno. ¿Cuántos me quedan? Tres. Tengo tres. Me dan uno. Me quedan cuatro. Eso es manipulativo que está estupendo cuando son cantidades pequeñas pero cuando la cantidad es grande ya no es útil. Gráfico. Y esto ya es una mentira que es el pizarrón o los libros que le damos a los niños porque yo no puedo agarrar aquí un lápiz. ¿Entiendes? Y ya esto es lo simbólico. Y estas dos partes las que han imperado siempre en el sistema educativo. Y estas veces ni estas sino directamente a los simbólicos. Nos hemos comido lo manipulativo y lo manipulativo va desde el preescolar, la primaria y la secundaria y la universidad. Entonces ahí es donde hemos metido las patas donde lo hemos hecho mal. No por maldad sino por desconocimiento porque eso se sabe de los años 50. Bueno, pues así estaremos. Ya vamos subiendo y nos vamos a ir un poquito claro, en preescolar mucho. Niño, ¿qué número es este? ¿Alguien sabe? Hombre, un 10 y un 10, eso es un 20 y un 5, un 25. ¡Ay! ¿Quién me lo pone en el lenguaje simbólico? ¡Ay, ay, ay, señorita! Se puede poner así. 10, 10 y un 5. ¿Vale? Y eso se puede escribir así, un 25. Lo descompongo y es un 20 más 5. ¿Vale? Muy bien, chicos, excelente. Y mira, fíjate, aquí tengo un 10 y aquí es un 15, pero el 15 vamos a acostumbrar a los niños que lo escriban así desde pequeño, el preescolar primero. El 15 es así, ¿vale? Luego más adelante se va a transformar en esto porque hay un convenio para no estar escribiendo tanto porque mira, el 25 es este, pero es más fácil escribirlo así porque si no, imagínate, si es el 100, ¿qué enorme se me haría? Pero lo represento con esta forma solamente. Bueno, pues ya hemos subido para arriba y una de las primeras cosas que hay que aprender y trabajar son las sumas dobles. 3 más 3, 4 más 4 y esto hay que dominarlo. Se empieza en preescolar y se acaba dominando pues a finales de primero y principios de segundo. pues vamos a ver disculpe un momentito ok suma doble aquí ya estamos con la tabla del 4 con la tabla del 4 pero que también son las sumas el doble de los dobles ¿ves? primero empezamos 2 más 2 4 más 4 8 más 8 hacerlo con el material a ver que no tiene volumen se lo había quitado no me daba cuenta muy bien y por qué es importante saberse la suma doble vamos a ver si ahora te planteo aquí de Yanira ¿cuánto es 8 veces el 8? ¿tú qué me dices? 4 veces el 8 son 32 más otras 4 veces 8 serían 32 32 y 32 64 mi madre a ver Javier ¿y cuánto es? 8 veces el 9 8 veces el 9 son 72 porque 4 veces el 9 sería segundo de primaria estamos viendo aquí cómo aplican excelentemente bien la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma ¿vale? muy bien campeones excelente porque estos algoritmos los OAO están basadas en las propiedades de los números no son trucos de Billy Billock que eso me llevo una o le pido al vecino y si el vecino no está que se fue Papiura ¿qué hacemos? nos quedamos sin hacer nada 32 36 36 más 36 serían 72 porque 30 y 30 60 más un 10 serían 70 más 2 72 muy bien señor Dare 8 veces el 7 serían 56 porque 4 veces el 7 serían 28 y otras 4 veces el 7 serían 28 y 28 más 28 lo sumo 20 más 20 40 y 8 más 8 16 el 10 el 10 se lo pasó al 40 más el 6 56 chicos lo felicito bien vieron aquí ¿no? el 6 6 ¿cuánto es? ya el alumno tiene que dominar esto claro pues si no eso ya lo habrán visto en las otras sesiones con Carlos y si no pues ya lo verán en las próximas que la hay 6 más 6 6 más 6 profe claro aquí se ve 6 más 6 ¿cuánto es? un 10 más un 2 ah pues quita esto ¿y cuánto es eso? pues 12 muy bien vale esto chicos el 12 se escribe así un 10 más 2 o un 2 más 10 así se escribe el 12 bueno hay más formas de escribir el 12 pero para no poner tanto se puede poner esto un 10 y un 2 no un 1 y un 2 un 10 y un 2 ¿vale? muy bien y así los vamos descubriendo y los vamos aprendiendo y memorizando 6 más 6 12 7 más 7 14 muy bien y 8 más 8 ¿cuánto sería? ah 8 más 8 17 ay no son autoevalvadoras ay perdón pero ya me di cuenta es 6 es 6 16 ah pues venga 8 más 8 es lo mismo que 10 más 6 ah esto está conectado que también es lo mismo que 6 más 10 la propiedad conmutativa estos no son caprichitos del profesor la propiedad conmutativa bueno muy bien luego acaban de ver al niño cuando dice 4 veces el 7 porque 7 y 7 ¿cuánto es? dice 7 y 7 espérate yo creo que es 14 sí ya me lo sé y otro 7 y 7 otro 14 y ahora ¿cuánto será en total? ¿cuánto será en total? pues quito este fuera fuera 10 y 10 20 4 y 4 8 en total 28 y esto se hace tantas veces que luego pasa a estar en la mente de los niños en lo gráfico y es fácil llegar a lo simbólico pero no te puedes saltar lo manipulativo o no te estés quedando con la idea por si acaso se lo esté transmitiendo pues mañana voy y yo le explico yo le explico y se lo explico en el pizarrón y ya está mañana no, perdona cualquier situación de la que yo muestro aquí son horas de trabajo después en el salón de clase con los niños yo sé que ahora estamos en pandemia pero bueno esperemos como hacía el pastor que pronto las cosas vengan a mejor porque tendremos aquí en España hemos vuelto desde el principio de ciclo a a la a la escuela con muchas medidas con muchos protocolos pero se ha vuelto a la escuela sé que Colombia se estaba preparando para empezar ahora también la vuelta a la escuela y poco a poco tendremos que irlo haciendo bueno chicos muy bien pues ya sabemos que 6 más 6 es 12 se pone así 7 más 7 es 14 se pone así el 14 y después lo puedes poner así y 8 más 8 eso es 16 pone así y así también muy bien luego vamos ya a empezar 4 veces el 6 ¿cuánto es? niño 4 veces el 6 a ver 6 más 6 más 6 más 6 6 6 12 porque trabajar con números con cero es fácil para los niños es uno de los descubrimientos a dos años de mi jubilación 10 más 2 10 y 10 es 20 2 y 2 es 4 en total en total es 24 que también lo puedo escribir de esta forma para no poner tanto ¿de acuerdo? chicos muy bien seguimos tú te sabes tú te sabes Sergio las sumas dobles claro hay que investigarla y después hay que aprendérsela tú te la sabes en serio porque si un niño maestro ¿cuánto es 7 más 7? 8 más 8 ¿cuánto es? no, no eso tiene que estar bien fijado ahí en la mente ¿vale? ya tú te la sabes campeón a ver dime muy bien el amigo Sergio me dice que ya él sabía cuánto era 16 más 16 despacito venga empieza 16 más 16 habla más fuerte 16 más 16 10 más 6 10 más 6 10 y 10 20 6 y 6 12 pongo un 10 más más 2 en total 32 muy bien y 17 más 17 17 más 17 10 más 7 10 más 7 10 y 10 20 7 y 7 14 pongo un 10 con un 4 en total 34 muy bien y el último 18 más 18 18 más 18 10 más 8 10 más 8 10 y 10 20 8 y 8 16 pongo pongo un 10 más 6 en total 36 salió muy bien te felicito felicidades muy bien pues aquí está y es importante que el 16 se descomponga aunque el niño ya lo sepa da igual hágalo como yo le digo a usted yo soy el profesor la profesora aquí mando yo porque se supone que si yo no sé a dónde los debo de llevar pues mejor me busco otro trabajo vale aquí se hace así campeón usted hágalo así porque yo leo me formo me capacito y nos hemos dado cuenta que haciéndolo así es mucho más fácil más adelante ya no hará falta hacerlo así sino mentalmente que es el objetivo vale pero lo vieron al niño no 10 más 6 10 más 6 10 y 10 es 20 y 6 6 es 12 pero el 12 lo pongo así vale y ahora digo ah esto es 30 porque 2 más 1 eso ya yo me lo sé desde que estaba en preescolar y eso me ayuda a saberme el 20 más 10 y me ayuda a saberme el 200 más el 100 y alguien dirá hombre y el 2000 más el 1000 y el 20 claro claro pero nosotros no vamos a hacer operaciones con números grandes saberlo leer interpretar sí pero con números grandes no porque saben nadie las hace y si hay que hacerlas se utiliza las calculadoras que lo dice hasta el currículum aunque me dieron que en Perú están prohibidas las calculadoras con lo cual deberían de cambiar rápidamente el currículum porque la calculadora desarrolla cálculo mental de manera inmediata entonces es importante esto muy bien chicos vamos a ver otro vídeo y ahora vuelvo a explicar vamos a ver es importante dominar la descomposición de los 10 primeros números bien señorita que estamos trabajando la descomposición del 7 y me la sabría decir dímela sí 6 y 1 5 2 4 y 3 y si te sabe la del 7 cual te sabría también la del 70 y te la sabe la del 70 60 más 10 50 más 20 y 40 más 30 muy bien a ver Lucas tú te sabes la descomposición del 700 mira para aquí hombre 600 y 100 500 y 200 y 400 y 300 muy bien voy estoy pero que no me voy a parar ahí y por qué es importante dominar la descomposición de los 10 primeros números que eso ya Carlos se lo habrá comentado y si no se lo ha comentado ya lo hará cuando él lo crea por ejemplo aquí dice que ve claro muchas maestras o maestros de los que me están viendo igual todavía no dominan el tema de las regletas por eso estarán como un poco perdidos y están cerca de de esta zona de desarrollo próximo lo que hablaba Vygotsky ve están cerca dicen porque cuánto era el azul 8 o 7 no me acuerdo bien hasta que tú no lo domines no no vas a ver un mundo de colores cuando yo empecé de maestro a mí no me interesaban las regletas para nada porque yo me quería que yo explicaba muy bien en el pizarrón bueno porque es importantísimo porque que tengo aquí dice hombre aquí tiene eso es 10 comparado con la blanca 9 más 1 y si un alumno se sabe esta resta ya sabemos que también tiene muy claro porque lo hemos hecho muchas veces que 1 más 9 también es 10 por lo tanto dominando esta ya él domina otra suma que es el 1 más 9 y un alumno que domina esta suma lo tiene muy claro no es porque el maestro se lo explicó en el pizarrón sino porque lo ha ido descubriendo con su material ya domina dos restas mira el maestro Carlos tiene 10 soles le da 1 a su primo cuánto le queda 9 mira sabíamos que 9 más 1 era 10 pues si tenía 10 soles le da 1 al primo le queda 9 ah mira y si tenía 10 soles y le da 9 al primo cuánto le va a quedar ahora dice hombre le queda 1 mira lo importante aquí un alumno que domina esta suma ya se sabe dos restas y también que ocurre que el 9 más 1 porque si vamos a enseñar a relacionar relacionar es una acción mental que proporciona informaciones que a su vez utiliza la inteligencia para generar nuevas nuevas informaciones mira 9 más 1 90 más 10 900 más 100 vale y ya te lo estás imaginando con lo de las restas también 10 menos 1 9 pues 100 menos 10 90 y que el alumno vaya viendo la relación pues eso está relacionado 1000 menos 100 900 y hasta aquí con un 1 parece que se cortó la señal vamos a esperar un un minutito amigos a que se solucione el problema con Antonio parece que el internet porque lo veo lo veo lo veo congelado él va a entrar y va a salir esperamos unos minutitos es importante apreciados amigos que todos tengamos nuestras nuestras regletas vamos ya estamos en este tercer módulo y y pues bueno vamos a ir comprando el material que se que ya se nos ha se nos ha indicado ¿no? vamos a esperar un ratito Tony me está escribiendo que ha tenido una dificultad y vamos a a esperarlo por favor no sé si tienen algún comentario alguna 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 sugerencia compañeros estamos a las órdenes si ustedes se pueden dar cuenta que importante es el el trabajo de la descomposición tenemos que enseñarles a los niños a descomponer durante estos días durante los otros dos talleres que hemos tenido los la iniciación al concepto al uso de las regletas y la semana pasada que tuvimos la la capacitación sobre sobre este la los prerequisitos para el cálculo trabajamos mucho la descomposición ¿no? el componer y descomponer qué importante es que trabajemos nosotros la la composición y la y la descomposición este mientras que el maestro Tony voy a tal vez a compartir un algunos videos que yo tengo aquí que nos puede despertar algún tipo de curiosidad si alguien tiene una pregunta por favor estamos en las orden mientras que esperamos al maestro Tony señor carlos adelante maestro orlando qué gusto orlando cómo estás estamos acá jugando con las regletas ya ya conseguiste tus regletas estamos acá con conjugando tratando de ubicar las 136 piezas que me tocó maestro una consultita ¿no? yo creo que primeramente el aprendizaje también va a ser para nosotros porque no podemos compartir algo que no dominamos nosotros y no sabemos se me ocurrió una consulta y por eso lanzo ayer o en la anterior capacitación ustedes nos decían que los colores no son este no es necesariamente lo que le corresponde al uno el blanco al dos los colores o sea cada color tiene ¿no? por su por lo que representa y yo decía en algún momento si digamos el alumno puede hacer su propio material o el profesor puede hacer su material ¿puede cambiar los colores? o sea de cada representación que se tiene lo único que sería es que entre en dificultad con otro colega que tenga los colores originales y él tenga digamos ahora yo yo pensaba en el grado de dificultad porque usted decía podemos jugar a diferentes este para crearle un poquito de este ¿cómo se dice? para que pueda razonar el estudiante ¿no? cambiar inclusive los colores porque se puede habituar mucho al color es simplemente como una una pregunta en voz alta este profesor Carlos los colores digamos el marrón que sea el uno a ver ¿o qué me puede crear al final eso? una pregunta por adelantar cuando la la unidad ya entró maestro Tony bienvenido de nuevo yo también la semana pasada hablé de eso depende de cuál sea tu unidad de base la regleta naranja vale 10 cuando cuando la unidad de medida es la blanca pero si la unidad de medida fuera la roja la situación cambia la naranja ya no es 10 la naranja sería sería 5 ¿no? ahora la pregunta que me hacía Antonio el maestro es si las regletas pueden ser de cualquier otro color pues yo creo que hoy día mostrarte tú de diferentes colores te dejo te dejo Antonio para que sigas no la regleta tiene un color universal eso es un convenio hay gente que le cambia el color pero la facilidad que tiene el color universal es que rápidamente nos entendemos los peruanos con los maestros españoles hablando del mismo material y con los maestros médicos pero si no te importa lo retomamos al final vale porque disculpe porque me echó el ordenador fuera yo no sé si es que ya este ordenador está en las últimas o qué espere porque tengo tengo que abrir ahora la perdón un momentito que tarda en cargarse ok mira a ver Carlos si se detuvo la grabación o no para que tú lo tengas en cuenta bueno como les decía tenemos que enseñar a relacionar esto nos da lugar a que vamos a empezar a trabajar algoritmos diferentes pues para la suma vamos a empezar a explotar números ¿qué pasa cuando es 17 más 28? pues nada explotamos 10 más 7 20 más 8 perfecto porque lo que estoy trabajando es cálculo mental con números pequeños y si son grandes se hace con las calculadoras como se hace en todos lados la gente lo ve así pero lo entienden rápidamente cuando van a la medicina porque los que me están escuchando y los que están hablando tarde o temprano vamos a acabar todos en un hospital unos antes otros después y ahí queremos rápidamente que nos hagan la medicina de última generación lo que menos me duela nadie pide que te operen con la tecnología de los años 70 que era con los cerruchos y las tijeras ahí todo el mundo lo ve claro pero la escuela seguimos con el cerrucho 10 y 20 es 30 y estos algoritmos dicen y esto si vamos por Puno ¿dónde lo vemos hacerlo? no en ningún sitio y ¿por qué lo vamos a hacer ahora en la escuela? porque estos desarrollan el cálculo mental los otros lo atrofian eso está demostrado y ahí están los resultados hablo de un dato mexicano todavía no tengo los datos peruanos pero los tendré y si son diferentes pues felicidades el 65% llega a la secundaria y apenas saben resolver operaciones básicas después de estar años colocando y colocando y colocando pero bueno si a mí me costó verlo no voy a pretender yo que en dos horas lo vean ustedes 7 y 8 es 15 lo pongo así porque es muy fácil trabajar yo les invito a que agarren un papel y un bolígrafo y lo vayan haciendo ustedes también pues esto es 40 y el 5 45 que lo pongo así 40 más 5 y debajo 45 bueno chicos excelente muy bien pues también podríamos ya hacerlo así otra estrategia vamos a explotar números 10 y el 7 el 20 y el 8 y esto es la cartera del amigo Carlos cuántos soles tiene pues aquí 30 déjalo que lo ponga aquí si él quiere ponerlo para que vaya entrenando su mente cuando ya tenga la memoria preparada y sea capaz de retener mayor cantidad de información ahora falta un 7 y un 8 es 15 vemos así evitando que si coloca debajo que si nada ¿cuánto tiene en total? 45 soles bueno muy bien chicos excelente y ahora este vamos a ver un vídeo discúlpenme bien estamos practicando la misma hoja que hicimos ayer también aquí cuando les damos una hoja le marcamos ejercicio suelten el bolígrafo y pónganse a hacerla sin bolígrafo porque eso quien la hace es el cerebro no es la mano el cerebro es quien manda la mano entonces ¿qué ocurre? ¿cuántas veces le damos una hoja a los niños y no pasa ni tres segundos y ya está escribiendo pero ¿qué escribe? dice una suma una multiplicación no no es pensar entonces suelte el bolígrafo piense en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar esos son los conectores lógicos y sin bolígrafo bueno y por supuesto escribimos con bolígrafo creo que ahí le dicen lapicero desde el preescolar los niños se pegan el 30% de su tiempo en la escuela borrando no construyendo y pensando se ha explicado ahí en la pantalla lo han hecho muy bien lo han explicado muy bien y ahora le hemos repartido la ficha y ya la están haciendo pero sin bolígrafo primero se hacen las cosas sin bolígrafo que es el sinónimo de pensar organizar las ideas para luego poderlas ejecutar correctamente y no estar siempre cometiendo fallos y errores por no pensar señorita si me gusta con esa cara ahí pensando señorita Zaira me encanta así pensando muy bien pues ahora les vamos a ya están preparados creen levante la mano que esté preparado a todo el mundo pues ya le vamos a dar un bolígrafo hola Javi bien yo lo que estoy trabajando con esto es cálculo mental con números pequeños que es lo que hay que trabajar los números grandes lo han hecho la cálcula muy bien acabaste guapísima que bien bien chicos excelente fabuloso importante también la relación suma resta ¿no? la suma y la resta están relacionadas entonces eso es importante que el alumno lo tenga claro pero un momentito acá estamos en quinto empezando empezando a estudiar la relación 6, 4, 5 y 5 que se han trabajado pero es que yo tengo cuarto de primaria y no lo trabajaron antes pues puede empiezas tú en cuarto y empiezas de la misma manera que estás viendo y de la misma manera que está en mi canal que es gratis allí está paso a paso hay que ponerse a ver vídeo suma y resta vamos a ver empezamos por aquí amigo dígame vale yo me sé esta suma 9 más 1 y si me sé esta suma tiene dos restas a su fiendas 10 menos 1 9 y 10 menos 9 1 a ver quítale la mano ok vamos a ver señorita yo me sé esta suma 8 más 2 10 si yo me sé esta suma me sé dos restas 10 menos 2 8 y 8 y 10 menos 8 2 muy bien y 10 menos 6 son 4 muy bien a ver excelente y vamos a ver por aquí dos sumas y no se saben un montón más porque están asociadas si yo me sé 9 y 1 me sé 90 y 10 me ayuda a saber me 90 y 10 y 900 y 100 e incluso también va asociado con las restas negativas bien estamos en quinto repasando las descomposiciones y hoy nos ha tocado las restas negativas déjame ver campeón claro porque aquí siempre dice no este no se puede 1 menos 10 no como que no el amigo Carlos Boncayo fue allí a la tienda de su barrio que lo conocen que es honrado pagador solo llevó un sol y se gastó 10 en caramelo la señora le dijo llévatelos carlitos no hay problema ninguno pero ya sabe me los traes más tarde o mañana y la señora para saber que se los debe eso se representa por menos 9 pues va asociado también la resta negativa y entonces aquella resta que decíamos que como el minuendo menor que sustrayendo no se puede hacer eso es mentira si se puede hacer llevamos décadas bueno décadas siglos mintiendo los chicos bueno chicos venga excelente 9 más 1 son 10 y tiene 4 restas asociadas 10 menos 1 igual a 9 1 menos 10 igual a menos 9 10 menos 9 igual a 1 9 menos 10 igual a menos 1 muy bien gracias a ver amigo Raúl para empezar con la resta y luego al final pues preguntamos todo lo que se quiera bueno y que pasa con esta 275 más 127 primero un alumno si yo pongo el signo más aquí estaría bien si un alumno me tendría que montar un problema donde salga ese lenguaje simbólico pues Carlos tenía 275 soles ahorrados y la tía que la fue a ver a Lima le dio 127 tendrá ya los 500 soles que necesita para comprarse una camiseta bueno pues lo podemos ver primero descompondremos así mucho hacia la derecha aquí vale perfecto 100 más un 70 más un 7 perfecto y empezamos de la izquierda para la derecha fíjate contrariamente a como se enseña porque el pensamiento natural va de la izquierda hacia la derecha y si no porque enseñas a leer de la izquierda para la derecha porque no enseñas a leer de la derecha para la izquierda eso lo pueden leer en los trabajos de Constance que a mí Carlos les pasa el libro léanselo que ella lo explica mejor que yo yo solo me he copiado sus ideas porque ah lo que yo hago todo me lo he copiado de otro por si acaso alguien piense que yo lo inventé yo todo me lo he copiado todas las cosas buenas que veo de otro maestro me lo copio y lo pongo en mi repertorio 300 300 soles 70 y 70 esos son 140 pongo 100 y el 40 debajo y este es 12 pongo el 10 y el 2 debajo y ahora ¿cuánto sería el total? hombre esto es un 400 aquí tengo un 52 pues 452 listo es así pero para no escribir todo esto se puede colocar de esta forma y fíjate dice wow todo lo que hiciste vuelvo a insistir que estoy trabajando cálculo mental con números pequeños cuando el alumno ha ido avanzando ya esto lo tiene muy claro pues vamos cada vez simplificando oye ¿cuántos soles tienes ahí ahora? si nomás lo pongo aquí ¿qué pasa? pues empezamos por aquí ya esta descomposición la tiene en su mente 200 y 100 300 70 no perdón vamos a ver ¿qué hice yo? aquí me equivoqué perdón pero bueno me vino bien aquí me equivoqué porque no era 70 que era 20 pero me vino bien para que vieran esto ¿vale? que se quédense con la idea bien 70 y 20 90 y este 12 ¿cuánto es el total? pues mira a ver y lo pongo aquí debajo o lo pongo por aquí da igual y si no lo pone después dentro de un rato ya no necesitaremos ponerlo porque ya el alumno lo hace mentalmente pues esto es un 100 402 muy bien 402 vale perfecto y después ya más adelante pues ya mentalmente esto es 300 esto es un 100 que son 400 y esto sería un 14 pues 414 no colocaste más la unidad con la unidad la decena con la decena pero a mí ¿qué más me da? ¿qué más me da? ¿cuánto tienes aquí? dice 750 y si lo pongo así ¿ahora cuánto tengo? dice lo mismo y si lo pongo para acá y así lo mismo entonces la escuela no ha enseñado a sumarse no ha enseñado el algoritmo tradicional que fue necesario hasta 1970 que no había cálculo electrónico pero ya no y si tú eres de los defensores de esos nostálgicos que están por ahí todavía pues pide la medicina de 1970 para ti cuando vayas al hospital o vaya un hijo tuyo que ahí nos duele más porque quien más nos duele siempre son los hijos y las hijas pide la medicina de hace de los años 70 no, no, no yo quiero lo mejor ahí todos lo tenemos claro bueno pues hasta aquí me voy a parar yo para empezar con la resta ¿vale? esto es como a turbo velocidad bien la resta la resta pensando no es resta ¿para dónde te la vas a llevar? para tu casa y el objetivo es este mírenlo aquí niñas mexicanas de los cursos que hemos dado las maestras se han metido rápidamente vamos a ver a Lili Pamela buenos días estamos aquí con Pamela en la escuela León Cotacones en Cabo San Lucas y ella nos va a compartir hacer la siguiente resta adelante Pamela 200 menos 100 nos da 100 30 menos 80 nos da menos 50 y 5 menos 6 nos da menos 1 así le quito 50 nos da 50 muy bien lo que hace Pamela no es sino la resta por descomposición 200 más el 30 más el 5 ha hecho ella muchas veces esto y ya no le hace falta hacerlo porque tiene su cerebro preparado al 200 le saco un 100 me quedan 100 al 30 le saco un 80 tenía 30 soles Carlos pero te gastaste 80 que la señora te conoce le debe 50 ¿vale? tenía 5 soles te gastaste 6 en la tienda de la señora que te conoce le debes 1 menos 1 esto es 100 menos 50 es 50 y menos 1 49 el objetivo es eso lo que vimos y estos algoritmos los practicamos previamente haber trabajado con el material manipulativo para desarrollar cálculo mental como hemos visto a Pamela y vamos a ver ahora a Lili también del sur de México la situación del CISAT Dani dice a 100 le quito 89 ¿cuál fue tu respuesta? 11 ahora dime ¿cómo llegaste a la respuesta? a 100 le quito 80 me quedan 20 y a 20 le quito 9 me quedan 1 y le paso 10 y le paso 1 a 10 y le paso 11 muy bien Dani amigo Carlos me estás escuchando ¿se me ve? todo bien Tony adelante ok gracias miren aquí miren la resta que está haciendo Lili que muchos veríamos esto y no no mal mal colocado el 9 debajo del 0 y el no si tú quieres le enseñas eso pero no le digas que lo estás enseñando a restar tú le estás enseñando el algoritmo tradicional de las operaciones aritméticas que nos hacen Singapur dice pero ¿y quién es Singapur? el número 1 del mundo en educación matemática ni hacen los holandeses desde los años 70 ¿y quiénes son los holandeses? pues de los número 1 en Europa en educación matemática pues entonces no sé cómo habrá que decirlo porque yo estoy cansado de decirlo aquí en España pero nadie me hace caso a ver si tengo más suerte en el Perú y ¿y qué hace la niña Lili? lo que hace es descomponer el 80 más el 9 al 100 le saca un 80 le queda un 20 ese 20 lo descompone en 10 y 10 en su mente para que vea cómo la niña domina todo el discurso ¿no? le llevo uno le pido al vecino y el vecino me da y este uno de los 10 lo descompone el 9 y 1 porque domina la descomposición del 10 fuera el 9 y uno aquí 11 véanlo pero ella no escribió nada pero sí ha escrito mucho y ha manipulado mucho previo con su maestro José Cárcamo para llegar a eso donde llega la gran mayoría de los niños el 90% el 100% pues no porque no depende exclusivamente de nosotros genética familia ambiente rural urbano perdido marginalidad pobreza que son cosas que yo no las puedo controlar ni tú tampoco podemos hacer lo que podamos pero eso no y entonces lo que no puede ser que excelentes maestras estén enfrascadas en enseñar estas cosas ¿no? miren aquí en un taller que yo hacía en México estamos en Jerez de Zacateca en un taller sobre la resta pensando y ahora aquí reflexionando con la amiga Tania les dije que me hiciera esto como se hace en las escuelas y que si le pide al de al lado y le dan una pa'cá y tal y que cual y ahora le he preguntado en OXO Soriana Farmacia que me diga dónde ha visto ella eso dime dónde lo ha visto no en ningún lado voy por aquí le voy a preguntar a estas amigas mexicanas también ¿dónde lo ha visto guapa? en ningún lado en ningún lado y aquí una última bien entonces ¿cómo puede ser que esas prácticas algorítmicas que nadie hace en ningún sitio del mundo y eso es lo que ocupa el 80% del tiempo las clases en matemáticas se prepare a los futuros peruanos digo peruanos porque estoy hablándoles a colegas de Perú pero quita peruanos mexicanos hondureños españoles franceses alemanes porque por desgracia lo mismo en todos lados y así nos va porque mira nadie lo hace vamos a dar un paseo por Lima pero alguna vez poderlo hacer físicamente no hay nadie que lo haga tú no ves a nadie parado ahí en una esquina hola amigo peruano que hace aquí dice no que estoy haciendo una resta le pido al vecino y a ver si el vecino no se fue para Piura porque a saber tú lo no hay nadie que haga eso entonces comprende se destina el 80% del tiempo de las clases por cierto miren esto yo tengo uno aquí detrás me lo traje de Bolivia si alguna vez me traigo uno de Perú ese rosadito que está ahí detrás bien no hay nadie que lo haga entonces no se puede destinar tiempo de excelentes maestras y maestros peruanos a enseñar algo que jamás van a hacer los niños en ningún sitio miren para acá yo Carlos si en las escuelas de ustedes hacen estas cosas espero que pronto desaparezcan espero y tengo la esperanza tengo la fe en Dios de que pronto los maestros se pongan a enseñar a razonar y a pensar porque esto se sabe a donde se lleva a atrofiar la mente pero eso no lo digo yo lo dice Constance Camin que hizo el doctorado con Piaget yo solo me he leído sus libros y después parece que el discurso me lo pongo yo pero yo no lo inventé yo sí me he leído sus libros y lo comparto lo que ella dice yo no veo a esas grandes maestras y maestros que tienes tú en tu escuela haciendo estas cosas yo las hacía cuando empecé y tú las hacías Tony sí y por qué las hacía porque no sabía hacer otra cosa hasta que fui aprendiendo ya de otros maestros bueno importante dominar la descomposición de los primeros números eso es importantísimo dominar la descomposición de los primeros números y la relación suma recta vamos a ver aquí perdón que no hay sonido se lo quise yo antes booking hoy por aquí y trabajamos descomposición y relación con la resta relación suma recta en la primaria llegamos hasta un punto en segundo volvemos a lo mismo llegamos hasta otro punto y así lo vamos graduando es un trabajo que le queda ahí a Carlos con su director venga porque si un alumno domina esta suma eso le ayuda a dominar seis rectas seis rectas ocho si se despistó en una no pasa nada hombre ocho más dos diez y me sé esa suma me sé seis rectas diez diez menos dos diez menos dos ocho cien menos veinti ochenta mil menos doscientos ochocientos diez menos diez menos ocho diez menos ocho dos cien menos ochenta veinte y mil menos ochocientos doscientos bueno muy bien para qué sirve eso para el cálculo mental que es lo que estamos trabajando no hace falta tampoco el que me está escuchando maestro de quinto de sexto claro Tony pero es que yo soy maestro de quinto de sexto y ellos no han trabajado con regletas no pasa nada puedes empezar ahora cuando comiencen en marzo con papel y bolígrafo te pondré una maestra con la que estamos haciendo una capacitación en su colegio solo llevamos dos sesiones y después de la primera a los pocos días ya me mandó videos que los primeros videos del Perú son del amigo William Vázquez que a ver quien envía los segundos videos oa oa que serán un dato histórico del Perú vale pues los primeros son del amigo William que nos descubrió hace como más de 10 años pero si espero y a ver si son de los colegios de Carlos los primeros videos peruanos oa oa los segundos videos peruanos bueno chicos muy bien cálculo mental con números pequeños puedes empezar con papel y bolígrafo aunque no tengas regletas y más ahora que estás en pandemia mira yo me fui a Cataluña a dar un taller un sábado y tenía allí 200 maestras hicimos 5 horas de taller y cuando acabamos yo me regreso en el avión para ir a Canarias pero yo les dije el lunes eso fue un sábado el lunes papel y bolígrafo no te pongas de disculpas las regletas no te pongas de disculpas y empieza así explícaselo así chicos les voy a enseñar un otro método de hacer la resta y miren lo que me contesta eso fue el lunes lunes martes me contesta el miércoles muchas gracias el lunes les expliqué a mis alumnos de cuarto la resta pensando como nos las explicaste el sábado y fue genial contentos a tope una niña con bastantes dificultades escucha bastantes dificultades los OAOA atienden la diversidad estaba eufórica porque le salían sin errores y es que vas creciendo por el sistema creyendo que eres un inútil que las matemáticas no se te dan incluso después te hace grande y hasta presume de que las matemáticas no se me dan bueno chicos pues vamos a ver empezamos con pues con Leandro venga a ver señor Leandro dígame ahí le compongo el 202 le pongo 195 aquí ahora para llevar 202 me faltaría un 5 ya tengo 200 para llevar 202 me falta un 2 digo 195 y me quedan y 5 con 2 7 y usted en que curso está de primero de bachillerato no de primaria ah bien bueno Carlos mira a ver si hay ahí alguna maestra que me quiera echar una mano que abra el micrófono si alguna me quiere echar una mano bueno pues hay alguna que me quiera echar una mano a ver Miss Tabita está por ahí Miss Tabita Miss Tabita porfi hola hola Tabita estás por ahí si profesor venga pues estupendo vas a ayudarme y tranquila si si no te sale no pasa nada eso es algo que hay que transmitirle a los alumnos oye es que no tienes por qué sabértelo es que para eso vienes a la escuela vale entonces tranquila bueno mira Miss Tabita tiene 12 soles y gasta 9 en caramelos cuánto les quedará y entonces ves los 12 soles pues estos algoritmos no son caprichos le pido a un vecino y le pido prestado aquí no se pide nada prestado aquí está todo argumentado lógico matemático y está basado en la descomposición pero eso no porque te lo digo yo estoy seguro que te lee el currículum peruano y te lo dice bien 8 perdón 9 9 para llegar al 10 me falta 1 y para llegar al 12 me faltan 2 ah pues voy a hacerlo así pongo el 9 y por qué pongo el 9 porque es el que le voy a sacar al 12 cuánto me falta para el 10 1 ya tengo 10 ahora le pongo el 2 y lo que he hecho es descomponer el 12 si yo sumo esto me da 12 esto no es ningún truco de magia ah adiós 9 hola 3 muy bien voy a hacerte otro mi estabita vale después te lo voy a pedir a ti pero te lo pongo fácil tranquila descompongo el 14 tú solo tienes que repetir en lo que yo te estoy diciendo descompongo el 14 9 para llegar al 10 le 1 hasta 1 y para el 12 todavía no mi estabita tú lo vas pensando y ahora el próximo 2 pues adiós 9 hola 3 ahora sí imagínate Carlos tenía 13 dólares y es 4 en vez de 2 4 ¿dónde? aquí 14 gracias era para ver si estaban atentos fue error mío gracias yo cuando oí eso era para ver si estaban atentos me lo robé rápido se lo escuché una vez a un profesor mío cuando yo estaba en primaria y me quedó grabado a sangre y fuego venga amistadita me vas a ayudar vamos a descomponer el 13 lo primero que ponemos es 9 mira a ver fíjate fíjate aquí la operación 8 8 en ella sola por ti gracias venga ahora para llegar al 10 me falta 2 muy bien ya tenemos 10 y para el 13 6 perfecto ahora decimos adiós 8 adiós 8 y hola 5 muy bien excelente ahora te voy a poner una a ver para desafiarte 25 dólares y te gastas 17 en un balón de fútbol ¿cuánto te queda en la cartera? venga es lo mismo aquí vamos al 10 pues ahora es 20 vas al 20 17 para llegar al 20 3 muy bien para llegar al 25 5 perfecto ¿qué decimos? adiós 7 y hola 8 bien perfecto muy bien y ahora como veo que tú eres una chica que eres muy inteligente te estoy hablando como si fueras una niña ¿vale? del coño quiero que te fijes porque ahora aquí tienes 120 soles te gastaste 90 en una lechuga yo es que no me sé todavía las cosas así de Perú ¿cuánto te queda? fíjate en el de al lado fíjate en la de al lado fíjate en esto fíjate en esto que te va a ayudar porque hay que hacerle ver a los niños mira que aquí hay una relación entonces me va a ayudar venga venga ¿qué forma aquí? 90 muy bien falta 10 muy bien para llegar al 100 para llegar al 120 me falta muy bien ¿qué le decimos ahora a Dios? adiós 90 y hola 30 perfecto muy bien y recuérdate esta en los colegios cuando venía esta ay Dios mío esta resta fíjate ay con un cero en medio y entonces ahora le empieza a pedir al vecino hasta que llegue y le va dando que llega las navidades otra vez y todavía no ha acabado la resta y y volvemos locos a los niños con esas cosas ¿no? cuando vamos a ver pues 98 pues para el 100 me quedan 2 2 bien ¿y cuánto me falta para el 105? 5 5 adiós 98 hola 7 hola 7 y fíjate discutiendo que si le pides porque como hay un cero en el medio bueno te voy a poner uno fácil 103 3 pesos y te gastaste eh 97 dime lo que vas a poner lo que pondríamos pero ya yo no lo voy a escribir pero si lo vas a ir diciendo y fíjate en la de arriba ok pongo el 97 muy bien me faltarían para 100 3 y para 103 también me faltaría 3 voy eliminando el 97 y hola 6 perfecto mira lo que bien y ya la niña Tabita empieza a demostrar ya su primera dosis del cálculo mental porque ya hemos practicado mucho y llega un momento que ya no me hace falta hacerlo al igual que ahora te voy a poner uno Tabita para que diga ya el resultado no me cuenten el proceso nada más va a ser facilito no te preocupes me dice ya el resultado 4 pues ya está mira 4 y fíjate donde yo lo pongo lo hago adrede porque mucho yo cuando veía esto al principio ya estaba no mal 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 porque el 4 va debajo del 2 y entonces yo me vi con una neurosis que no sé quién me la había metido yo sí sé mi escuela primaria me la metió y es que mis maestros eran malos pues de eso nada porque mi maestra de primero cuarto era mi tía mi madrina con lo cual era una de 70 maestras y encima era mi tía y mi madrina de bautizo y se dejaba el pellejo por enseñarnos lo mejor posible a los alumnos lo que pasa que parte de su saber profesional se quedó soleto y hay que cambiarlo igual que parte del mío eso lo ves en la medicina porque no vas al médico y le pides que te opere como hace 60 años ah ahí lo tenemos claro entonces yo lo que estaba era agobiado por colocar números porque lo que me habían metido a mí era los atoa los algoritmos tradicionales que atrofian el cerebro de las personas y no y te saliste del cuadrado y es una libreta cuadrada te saliste del cuadrado borra borra y estaba uno más pendiente a no salirte del cuadrado y a borrar que a construir los conceptos da igual y se escribe en papeles blancos de una línea de dos líneas de cuadrados grandes pequeños en las pizarras en las mesas lo has visto ¿no? escribimos en las mesas y los niños aprenden un montón escribiendo en las mesas bueno chicos vamos allá ¿qué pasa aquí? bien estamos trabajando la resta por descomposición a ver Débora guapa ¿cómo haríamos eso? venga hablando alto voy a descomponer el quince en en nueve más más uno aquí sabemos que aquí tenemos diez pues lo guardamos arriba para ya saberlo más cinco y le quitamos el nueve el nueve que le quería quitar y ahora uno y cinco son seis muy bien gracias guapa estos algoritmos son para desarrollar el cálculo mental a ver Laura ¿cuál vas a hacer tú? veintiuno menos siete voy a descomponer el veintiuno es diecisiete más tres serían veinte más una serían veintiuno pero le tengo que dar mi siete así que lo quito y tres y una son cuatro muy bien guapísima a ver ya sin bolígrafo ¿tú sabes cuánto daría eso? explícamelo voy a hacer la resta por descomposición pongo el veinticinco al lado del treinta y dos para llegar veinticinco para llegar a treinta serían cinco más ya tenemos treinta tacho el veinticinco y me quedaría pongo el al lado del cinco pongo un dos y serían dos más siete dos más cinco más dos siete vale a ver Kiria la tuya explícala serían doscientos siete ¿por qué? descompongo el doscientos cinco el noventa y ocho noventa y ocho más dos cien más ciento cinco doscientos cinco es para el cálculo mental con números pequeños yo sé que hay gente dice bueno y esta cómo la haría esta no no primero yo te diría ponme un problema significativo para un niño peruano que viva en Puno con esos números y verás que no hay ninguno dime cuándo fue la última vez que tú has hecho en tu vida cotidiana hablo a las maestras y a los maestros que me están escuchando en tu vida cotidiana gasolinera farmacia supermercado una operación con papel y pluma ahí en la vida cotidiana y si alguien te dice que sí Carlos vete y grábalo vete un día que lo vayan a hacer en la vida cotidiana va y lo graba porque eso solo es saber escolar atrasado llevamos cuarenta años atrasados porque tendríamos que estar ya como Singapur y como Holanda Holanda los tiró a los años setenta a la basura pero nosotros seguimos por reminiscencia del pasado ahí a ver preparando a los niños para que vayan al pasado a ver si conoce a don José de la Riva Güero el primer presidente del Perú en el siglo XIX porque estas cosas yo tengo libros del siglo XIX donde se están explicando exactamente igual que se hace hoy en día en la mayoría de las escuelas pero después nadie pide la medicina del siglo XIX eso nunca lo entenderé yo entonces un problema significativo no hay pero suponiendo que lo hubiera lo que hacemos es la estimación pero eso no es porque lo diga yo eso se viene diciendo enconadamente y léense el currículum peruano que yo no me lo he leído pero ahí está hay que enseñar a estimar la estimación es una capacidad dentro de la competencia matemática que te permite tomar decisiones bien mi amigo Carlos Moncayo recibió una herencia de lo vamos a poner en dólares vale una herencia de 49 mil dólares y entonces él quiere ver si se puede comprar un un departamento que le cuesta se lo venden por 60 mil dólares ya él sabe que no no se lo puede comprar porque si heredó esto pues le cuesta 60 mil pues no se lo va a poder comprar pero bueno quiere hacer un cálculo y dice si yo tuviera 40 mil dólares pues tal vez pidiendo un préstamo bueno pues lo que enseñamos es estimar esto que esto es 50 mil y esto que es 21 al 50 le saco un 20 30 y un 1 menos 29 29 mil dólares Carlos es lo que tienes aquí porque esto es lo que te va a cobrar Hacienda la Hacienda peruana tú que te pensaste que te lo iban a dejar todo eso nada la Hacienda peruana le va a meter un pellizcazo si es como la española te deja pelado y solo te vas a quedar de los casi 50 mil euros dólares te vas a quedar con 29 mil bueno pues ya ahora Carlos analiza dice eso me faltan 31 mil que hago pido un préstamo no porque me voy a endeudar demasiado pues mejor renuncio a la compra del departamento cambio el coche cambio el coche que ya bueno te permite tomar decisiones y eso es lo que hay que enseñar entonces no se puede perder energía de una maestra de las escuelas adventistas de de Puno y de todo el periodo y de todo el mundo de le pide de al lado y le presta para acá y le presta para allá y le pide para acá eso no existe en ningún sitio solo saber escolar y lo que es más triste que me traigo por teletransportación a una maestra un maestro de Puno lo pido en una escuela española y están haciendo exactamente las mismas cosas por desgracia en España también bueno chicos seguimos yo ahora paramos dentro de un ratito y yo contesto todo lo que pueda contestar porque hay muchas preguntas que no se pueden responder en tan poco espacio yo me jubilé el 9 de octubre para empezar mi trabajo favorito que es este que estoy haciendo que es difundir el movimiento Ahoja y tuve que estar empezamos el ciclo en septiembre y yo me iba el 9 de octubre iba a estar 20 días entonces yo no me iba a poner con las regletas solo papel y bolígrafo y miren no hay problema el problema lo tiene uno a ver niños yo les expliqué vamos a practicar esto y lo hace todo el mundo porque lo digo yo aquí soy yo el maestro y soy el que mando que hay gente dice no es que no me hacen caso pues hay que plantearse otro trabajo a lo mejor método de Francisco venga 400 lo descompongo en 400 más 0 más 5 luego el 126 en 100 más 20 más 6 ahora a 400 le quito 100 que me dan 300 a 0 como le puedo quitar 20 debo 20 así que pongo menos 20 y a 5 me quito 6 pero debo 1 entonces menos 1 ahora a 300 le quito 20 me da 280 menos 1 279 excelente señorita yo quinto y sexto era un grupo mixto pues no habían hecho esto no lo habían hecho y después de 2 o 3 días se quedó allí el 100% casi dominando esto 95% pero yo 95% eso es un super éxito total le digo vaya que sí por eso yo te lo dije los OAO se llega al 90% y más ¿me entiendes? incluso a los niños con discapacidad que no me va a dar tiempo de mostrarlo aquí pero sí así es bueno chicos muy bien vamos a seguir viendo a ver estamos viendo el método de Yarisa vamos señorita explíqueme eso primero tienes que descoponer el 38 que es un 30 más un 8 después descoponer el 65 y aquí tiene que ver un 10 entonces es 50 más 10 y ya tenemos 60 más un 5 65 y ahora tenemos que restarle a 50 un 30 que da 20 ahora el 10 le quitas un 8 te da lo más sumas todo esto y te da 27 gracias señorita gracias señorita caballero como dijo mi compañera Damari descompongo el bien yo voy a explicar por qué el método de Yarisa durante un fin de semana niño la tarea del fin de semana es inventarse métodos para la resta y vale todo lo que tenga un argumento lógico matemático lo que no vale decir a 10 le quito 2 me da 7 no porque entonces ya no cuadra vale y el lunes te aparecen un montón que tenemos como 6 7 métodos para la resta pensando bueno vamos allá chicos 50 soles 50 soles y me gasté 17 pues Yarisa dice mira Tony yo inventé este método 10 más 7 vale y ahora dice pues aquí le pongo 40 y aquí le pongo un 10 al 40 le saco un 10 30 y al 10 le saco un 7 3 en total 33 y después de que empezamos a hacer el método de Yarisa dice otro dice yo lo hice así Tony mira eh 50 más 17 más 17 10 más 7 yo puse 20 aquí un 10 aquí y un 10 aquí al 20 le saqué 10 al 10 le saqué 7 3 y ahora recojo este 10 no te lo dejes por ahí ¿cuánto es? 23 y ¿qué pasó? que me equivoqué yo con el de antes chan 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 ¿dónde me he despistado? falta un 10 falta un 10 ah claro porque perdón sí gracias aquí 33 claro el problema era compararlo con el de arriba ¿y cuál es el que está bien? el A o el B ¿están bien los dos? ¿están bien los dos? pero no solo hay dos sino hay más hay un montón más después dice eh o sea las niñas Tony mira yo lo hice así yo lo hice así yo me di cuenta que este es 17 pues descompuse en un 20 más un 30 y entonces al 20 le saqué el 17 que es 3 y entonces me dio 33 y con estos algoritmos porque tú dices Tony vamos a dar un paseo por Piura o por Lima a ver dónde hacen las restas así no 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 en ningún sitio uy ¿y por qué lo vamos a practicar nosotros en la escuela? porque esto desarrolla el cálculo mental como viste en los vídeos de las niñas mexicanas no quise poner niñas españolas porque cuando yo empezaba a ir a México a dar los cursos en México me decían mis colegas mexicanos no claro pero es que los niños españoles son distintos en México y claro ahora como tengo cientos de vídeos mexicanos que me han mandado ellos mismos le digo ahora cuál es la disculpa cuál es la disculpa porque ya no son los vídeos españoles por eso procuro no poner cuando hablo para América vídeos españoles por eso porque estoy seguro que los niños peruanos hacen esto sin ningún tipo de problema igual que lo hacen los mexicanos muy bien aquí que voy a insistir insisto en la en la relación suma-resta igual fueron los mismos vídeos de antes déjenme ver por si acaso seguimos trabajando con la descomposición de los números y mirando la relación suma-resta cuidado señorita quince las manos importante la descomposición del 10 en primero el equivalente sería marzo ustedes empiezan en marzo marzo abril mayo junio nosotros dedicamos cuatro meses y a veces cinco solo a trabajar la descomposición de los 10 primeros números dice solo eso yo claro pero después en segundo también y en cuarto y en quinto y en sexto pero Tony yo tengo cuarto pues empieza exactamente igual lo tiene todo en mi canal allí explicadito lo que hay que ver vídeos y ponerse poco a poco venga la importancia ves un niño que domina la descomposición del 10 domina también las restas del 10 si yo me sé una suma por la propiedad conmutativa me sé otra y después me sé dos restas muy bien a ver amigo excelente vamos seguir trabajando vamos a ver la pizarra voy a mostrarle algunos de los algoritmos que trabajamos aquí están esto se lo mandamos después para el amigo Carlos se los haga llegar distintos algoritmos esto ve aquí dice no pero este número grande no número grande no solo estimación ponemos esto para enseñar a los niños el exacto lo ve aquí con calculadora pero la estimación no bien miren aquí porque esto fue una cita que mandó un profesor mexicano mi hermano Toño Moscoso que fue quien me abrió las puertas de México y miren al respecto puntualice a Fula la grandeza y miseria del cambio educativo es que depende de lo que los profesores piensan y hacen así de simple y de complejo porque no es los padres no es no sé qué es la maestra o el maestro si no tiene claro se ven los resultados en tres cuatro días se empiezan a ver los resultados y si no lo tiene claro empieza a buscarse cualquier disculpa para seguir justificando lo que hace y el ejemplo soy yo el primero que cuando yo hablar de esto un maestro español que vino a darnos un taller aquí a las Islas Canarias el primero que lo rechazó fui yo dije hombre no bonito que yo hago las divisiones de dos cifras divisiones de dos cifras ¿quién ha hecho una división de dos cifras ahí en Perú? nunca y te pregunto la de tres y eso es lo que está lleno en las pizarras yo espero que el amigo Carlos como director y los otros directores que estén aquí empiecen a ir acabando con esas situaciones de no de no de maldad adrede porque yo eso lo hacía también y era malo ¿no? yo hacía lo que sabía y no lo hacía con maldad bueno muy bien estamos en segundo de primaria trabajando con la tablet muchos dicen pero yo no tengo tablet el problema no es la tablet yo estuve en un colegio 25 años y los últimos 7-8 llegaron las pizarras digitales las primeras que ya son viejas ya son antiguas fíjate como son las cosas de la vida las nuevas tecnologías pues no fíjate las que eran nuevas tecnologías ya son viejas tecnologías y te hablaban de una tablet eso era ciencia ficción yo llegué a este colegio he estado 6 años los 5 años me tocó un salón de clase y yo solo tenía una pizarra como la de toda la vida este último año que estuve tenía tablet en un proyecto del gobierno y había para todos los salones pero no es que tú no tienes tablet porque después hay gente que las tiene y están puestas allí y no las tocan no las usan entonces el problema no es la tablet la cita que yo acabo de leer ahora mismo y el juego MacDuel bueno venga señor profesor puede preguntar si aquí hay 6 menos 2 tengo que pensar en la descomposición y después si ya te sabe la respuesta levantas la mano ya de ir a ver 4 4 pues venga escríbelo ahí bien y si uno se sabe esa resta se sabe 3 restas más no a ver dígale usted señor profesor 60 menos 20 no ah venga pues ponga esa y ahora después le pregunta a los demás a ver si se saben se saben las otras claro ve es que yo el dominar este me va a ayudar al 60 menos 20 al 600 menos 200 y si quieres el 6.000 menos el 2.000 pero yo ahí no llego nunca ni en sexto saber leer los miles sí saber lo que se puede hacer qué se puede hacer con 49.000 soles en Perú me compro una casa compro un carro qué puede hacer y ayudarías a tu abuela que está necesitada le darías la mitad cuánto es la mitad póngalo cuánto es el resultado voy a enseñarle voy a enseñarle unos documentos que yo se los haré llegar al amigo Carlos para que él se los rebote a usted la resta pensando bien hay que dominar la resta de los 10 primeros números igual que hay que dominar la descomposición de los 10 primeros números y se empieza en sexto y en quinto da igual pues la resta el 10 menos 1 10 menos 2 10 menos 3 10 menos 4 y 10 menos 5 la resta del 9 la resta del 8 y así bien este es 1 vamos a otro las resta del 10 10 menos 1 10 menos 2 10 menos 3 hasta el 10 menos 10 la resta del 9 la resta del 8 y así sucesivamente aquí la resta la relación 10 menos 1 10 menos 9 pues 10 menos 9 1 10 menos 2 8 pues 10 menos 8 2 y eso hay que dominarlo también pero no un día en que tú le haces una copia de estas hojas y se los mandas a los niños no esos son meses y años de trabajo vale aquí la resta pensando la resta del 10 10 menos 1 10 menos 2 10 menos 3 pan ah eso me va a ayudarme la resta del 100 y la resta del 1000 ah mira 990 900 listo a ver otro más hay que dominar la decomposición de los números del 1 al 10 mírenlo aquí esto hay que dominarlo esto es básico se tarda mucho tiempo en dominar esto no es que tú le copias ese en el pizarrón los niños lo ponen en la libreta y ya está son meses de trabajo y eso Carlos se lo irá mostrando poco a poco bien miren miren estas ideas por si están pensando que esto es algo nuevo si logran leer aquí es de 1969 este libro vale estas cosas yo tengo un libro de los años 40 y 50 donde ya estaba que listos fueron los los de Singapur que se metieron rápidamente a ellos bueno y aquí ya estos son ejercicios para practicar los niños yo esto se lo mando a Carlos y Carlos se lo rebota vamos a acabar para que pregunten comenten lo que creamos por su lado claro pero si yo hago eso después la familia acabamos con la familia espero tener algún día vídeo de familia peruana tengo mucho de familia mexicana ahora le estamos preguntando a los papás bueno esto todo pasa en México espero que en Perú también pase cuando vaya yo ya las madres me esperan en Tabasco la madre del maestro Julio Ara que me conoció por internet pero ahora ya somos buenos amigos y siempre que viajo a México y voy a su estado a su departamento en Perú pues ya me están esperando el grupo de madres pues para hacerme un agasaje y la escuchamos este nombre mi nombre es Leticia Álvarez soy mamá de Omar este si al principio en segundo año sufrí mucho como mamá porque para mi hijo era pesado incluso hasta lloraba para hacer su tarea porque en cierta manera yo lo tenía que obligar ah miren fíjense el niño lloraba para hacer la tarea y la mamá lo obligaba como buena mamá de oiga pero hay que tener cuidado a veces porque se manda demasiada tarea que es imposible hacerla el niño estuvo 4 o 5 horas en el colegio y después tiene que hacer 3 horas de tarea entonces que fue al colegio este niño esta mañana si ahora tiene que estar aquí en casa haciendo 3 horas de tarea quien se volvió loco y nadie cumplir al día siguiente con sus tareas cuando pasa segundo año y empezamos con las regletas y el dichoso también sufrí porque para mí era desconocido claro lógico todo lo que uno desconoce lo rechaza como yo el primero que lo rechazó esto fui yo entiende yo lo rechacé porque cuando lo vi me trastornó me creó conflicto cognitivo entonces eso es la reacción normal el rechazo es lo primero no no porque me voy a justificar para yo seguir manteniendo mi sistema de creencias que vieron cuál era el problema del cambio de metodología entonces al ver el primer trabajo la primera tarea que le mandó el maestro yo no supe cómo ayudarlo incluso él fue el que mi hijo fue el que me explicó a mí claro y eso es los padres tendrán que escuchar a los niños y después también los directores de los colegios tendrán que ir haciendo reuniones con los padres cuando se pueda ahora no por la pandemia o por Zoom y irles explicando poco a poco del cambio metodológico entiende esto cuanto más gente se entere mejor no es un secreto de estado del FBI y luego dije bueno y ahora cómo lo voy a ayudar si él cada que venga es el que me va a explicar cuando se supone que los padres son los que debemos de enseñar si los padres tienen que enseñar eso es lo que deben enseñar para que estamos nosotros los padres solo tienen que decir apague la tele y pongas a hacer la tarea y si un niño no sabe hacer la tarea solo es que esa tarea no sirve para nada si tiene que estar la madre o el padre al lado ayudándole como yo con mis dos hijos y la madre cuántas horas dedicamos a hacer tareas que era más bien de relleno por favor o explicarles lo que ven en clase entonces cuando el maestro también dedicó tiempo a los padres importante el maestro dedicó tiempo a los padres hizo reuniones informó que eso la tendrán que ir haciendo ya pero poco a poco tranquilo nos dimos o me di el tiempo de venir entendí y hasta para mí me sirvió ella vino a los talleres entendió y hasta para ella le sirvió entonces ver a mi hijo contento y ver que me diga no mamá no te preocupes yo hago la tarea confía en mí eso a mí me enorgullece y me hace sentir tranquilidad claro al final yo revisaba sus libretas hasta ahorita lo está sabiendo que cuando él ya estaba durmiendo yo revisaba sus libretas pero siempre él me decía no mamá lo de matemáticas yo lo hago solo confía en mí aparte de que él tomó mucha seguridad en él mismo porque yo esa inseguridad que traía yo misma se la había marcado al obligarlo a hacer tarea entonces eso le ayudó mucho él ha despegado mucho en cuanto a razonamiento él ha despegado mucho en cuanto a habilidad mental y no nada más para las matemáticas le ha servido en otras cosas los niños oa oa tengo un montón de documentos también hablan cuando se le hace el seguimiento que van a la secundaria no solo sacan mejores notas en matemáticas sino que sacan mejores notas en las demás áreas ¿por qué? porque el lenguaje lógico-matemático cuando se entiende y te enseña realmente a razonar abre conexiones nerviosas y desarrolla la inteligencia lo contrario de lo que pasa en la actualidad que la gente sale huyendo y despavorido de las matemáticas no quiero saber nada yo iba a México y decían mis amigas maestras mexicanas y dicen no Tony yo fui a la universidad y dije ¿qué carrera no tienes matemáticas? esa no te esmenesas ¿cómo es eso? todo el mundo huyendo de la matemática porque se ha utilizado para amargarle la vida a la gente para la selección intelectual no para la igualdad social que es lo que promueve el movimiento ahora ya estamos acabando era muy distraído y el verlo avanzar tanto a mí me enorgullece y yo estoy plenamente agradecida con usted y con el maestro Julio que nos hayan dado esta oportunidad de conocer esta nueva manera de enseñarles matemáticas muy bien muchas gracias muchas gracias fíjense que esto no es no es nuevo sino es de hace muchísimos años lo que no sé por qué lo han ocultado bueno volvemos a poner esto y aquí ya acabamos y abrimos los micrófonos para preguntas comentarios lo que creamos por tú al respecto puntualiza Fula la grandeza y miseria del cambio educativo es que depende de las profesores piensen y hacen así de simple y así de complejo pues aquí está y yo era uno de los que me justificaba para seguir con mi mi arsenal hasta que otras maestras me fueron dando madrazos como dicen en México con cariño y me fueron abriendo la mente bueno Carlos pues hasta aquí y ahora preguntas comentarios lo que estimen oportuno gracias Tabita ahora te veo ahí Tabita te estoy viendo ahora muchas gracias te debo una ante todo maestro Tony muchas gracias muy agradecido por la chau Y ya está.